Hola, hola chicas y chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz, hoy es domingo, feliz dominguito, ya hasta perdí la cuenta de los días, estamos iniciando este día hoy, por fin, por fin, por fin, gracias a Dios, un día que nos levantamos tarde, todos aquí en la casa, me desperté como eso de las 9 de la mañana, pero nos levantamos hasta las 10, 10, 10 y media se vinieron levantando mis hijas, y es que la verdad, ya lo necesitábamos, ya necesitábamos un día así de descanso, mi esposo se agarró este fin de semana de descanso, lo que fue viernes, sábado, domingo y todavía mañana, lunes va a estar aquí en la casa, así que nos estamos levantando tarde, no tenemos la alarma puesta, muy rico, muy rico dormir de corrido toda la noche y no tener que levantarse a las 5 de la mañana, así que estamos muy, muy a gusto en casa descansando, ayer estábamos viendo unas películas, ahí dejé las cobijas, así que ahorita voy a limpiar eso, porque se quedaron esas cobijas ahí, nos pusimos a ver, después de que se fue mi sobrina, de que le hice las uñas, nos pusimos a ver mi esposo y yo unas películas de terror, y dejamos ahí, dejamos ahí las cobijas, ya nos fuimos a acostar, y ahorita voy a ponerme a limpiar eso, ya desayunamos, ya tomamos cafecito, miren, ya sí tengo mi café, lo dejé a la mitad, porque me metí a bañar, también bañé a Renatita, ahorita se está bañando una de las gemelas, la otra se está alisando para meterse a bañar, y mi esposo se fue a lavar los carros, él está lavando los carros allá afuera, no puede estar quieto él también, pero estamos esperando que venga a la una, supuestamente entre una y tres va a venir los de el cable para arreglarnos, bueno, cambiarnos la caja y cambiarnos el módem, porque no tenemos ni televisión, ni tenemos internet, ayer las películas de terror que vimos fue por medio de mi teléfono, que lo conectamos aquí a la, dejen mostrarles, lo conectamos aquí, miren, aquí lo conecto yo a la televisión, hasta deje el cable aquí tirado, y ya la imagen pues se ve en la televisión, miren, ahí se supone que el módem está prendido, pero ustedes pueden ver que donde debe de dar la señal está off, está apagada esa luz de off, online está apagada, no está dando señal, entonces, es porque esta caja no sirve, la caja del cable la que no está sirviendo, esa, esa caja no está funcionando, y me estaba comentando una, una de mis clientas de ayer, mi primera clienta, me estaba diciendo a ella, que lo que pasa es de que la compañía como que, creo que si les mencioné ayer, no recuerdo, la compañía como que receptión su sistema nuevo, entonces, las cajas viejas ya no toman ese sistema, algo así, y están cambiando las cajas, entonces, por eso es que la caja nos dejó de funcionar de un día para otro, así, en un ratito, en la mañana estábamos viendo la tele, no sé que fuimos a hacer, o fuimos a dejar a Renatita a su terapia, cuando regresamos, ya eso no funcionaba, no teníamos internet, ni nada, entonces, hoy tenemos, hoy nos dieron la cita para que venga un técnico a arreglarnos eso, pues ahorita lo que voy a hacer, quise meterme a bañar antes que nada, y darme una manita de gato para no andar así tan, tan cara lavada y espantarlas aquí, y ahorita me voy a poner a limpiar aquí las cobijas, a guardar todo eso, y miren aquí mi, mi chicotito, Renatita, tiene todo su tiradero, ahí en el piso, todo tiradero de películas, y ahorita la voy a poner a que le va, a que las levante, ella las levanta rápido, así que no me preocupo, y aquí ya que desayunamos, dejamos las tazas, no hay muchos trastes sucios, más que las tazas del café, y el plato de Renatita, porque, y el plato de Renatita, porque ella, pues ella si no, no lo lava, si lo levanta, pero no lo lava, y mi esposo, mi esposo y yo que tomamos café, eso es lo que tengo que lavar nada más, anoche, antes de cuando acabó la película que estábamos viendo, ahorita tengo pollo aquí cocinándose, miren, aquí tengo pollo que voy a hacer, quiero hacer una ensaladita rusa para almorzar, o le digo a mi esposo, a ver que hacemos, pero voy a poner a cocinar el pollo, cuando terminamos de ver la película de terror, la segunda película de terror, le digo a mi esposo, ay no quiero lavar los trastes, ya me quiero ir a acostar, porque terminamos de verla como a las once de la noche, le digo, ya me quiero ir a acostar, pero si dejo los trastes ahí, mañana me va a dar el patatuzo en la mañana que me levante, y peor, si me levanto tarde y ver el trasterío, digo, no, no, así que rapidito me puse a lavar los trastes, y los dejé aquí limpios, escurriéndose, nada más ahorita los vamos a acomodar, y pues no tengo trastes sucios, más que ahorita las dos tazas de café, y el platito de mi renatita, y nada más, voy a ponerme a aspirar, a acomodar ese tiradero de ahí, pero pues también lo bueno es de que no amaneció muy, muy, muy tirado, que eso es lo principal, para que tengamos energías de ver la casa medio limpia, ¿verdad? tenemos que ir a Home Depot a comprar pintura, porque queremos pintar esa pared, como habíamos tenido ese mueble ahí, no lo habíamos movido, porque eso era imposible moverlo, entonces no habíamos podido pintar esa pared, pintamos todo este lado de acá, pero la pared esa no se había pintado, entonces dice mi esposo, vamos a, como tenemos el código de la misma pintura, que ese día nos hicieron, vamos a llevarlo para que nos hagan una lata de ese mismo tono, y poder pintar toda esa pared, y quede todo del mismo color, y quiero pasar a una tienda, porque una de ustedes que me preguntaba sobre mis pulseras, me encargo unas, porque dice que allá donde ella está no las encuentra, entonces le dije yo, te las puedo comprar acá, y te las envío, y quiero ir a comprar esas pulseras, a buscarlas para irlas a comprar, me encargo seis de estas, y quiero irlas a buscar para comprárselas también, así que eso es lo que vamos a hacer, pero pues ahorita no podemos salir, porque estamos en espera, así como de que, a que venga el técnico, puede ser que venga antes, puede ser que venga, supuestamente hasta de la una a las tres, pero dijeron puede, puede andar por el área antes de tiempo, y puede llegar antes, así que vamos a esperar, mientras me voy a poner a limpiar, a aspirar, mi cuarto de uñas también quedó ayer, la última que hice, pues fue mi sobrina, fue la primera vez que le hice sus uñitas, es la primera vez que se pone uñas, ella, y pues ya verán este video, les voy a explicar un poquito en ese video, que les voy a subir, y ella se fue encantada, así con sus uñas, le digo, le digo, así estoy yo también hija, cuando nos ponemos uñas nuevas, estamos así como de que, ella iba fascinada, fascinada con sus uñas, y verle su carita de emoción, de alegría, eso nos da mucha satisfacción, y estaba platicando con su mami, y pues ahí nos agarramos a la charla, también le hice un, deep in pounder, a la mamá de mi sobrina, y pues ya también se fue, nos agarramos ahí a la plática, ya dejé ahí el cuarto, no limpié ni nada, y así me puse a ver las películas, con mi esposo, porque ya habíamos empezado una película, la primera que vimos, es de la llorona, supuestamente esa película es nueva, apenas salió este año, y la dejamos a la mitad, porque en eso llegó mi sobrina con su mamá, y me puse a hacerle sus uñas, y luego, ya cuando ellas se fueron, pues entonces este, mi esposo cambió los enchufes, como vieron ustedes, y ya cuando terminó de cambiar los enchufes, pues nos pusimos a ver las películas, y después de acabar de ver la llorona, agarramos otra que se llama, no estás sola, esa estaba, estuvo media, más o menos, no así como que mucho de terror, pero más o menos, y ahí, ahí estuvimos viendo esas películas, pero bueno, muchas gracias por darle click al video, por acompañarme en otro video blog más, muchísimas, muchísimas gracias, por estar aquí, gracias a todos, gracias a todos los que han estado llegando, a esta casita, los que son nuevos por aquí, muchísimas, muchísimas gracias, bienvenidos, esperando, que pues les agrade, lo que les comparto aquí, de mi día a día, un poquito, de mi día a día, ya saben, todas tenemos una rutina, amas de casa, cocinar, un poquito de trabajo, y de todo un poco, pero pues esto es, esto es lo de la vida, de todos nosotros, yo creo, tenemos nuestra propia rutina, trabajar, el hogar, la familia, y pues bueno, eso es, lo que yo les comparto aquí, y pues esperando, que también se entretengan, y se diviertan, y se diviertan junto con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente, por estar aquí, gracias por sus deditos arriba, por compartir, gracias por agregarse, a esta familia, les deseo, que tengan un bendecido, dominguito, disfruten su día, hoy amanecimos, con un tremendo sol, y ahorita ya se está nublando, no hay pronóstico de lluvia, supuestamente para mañana, hay, pero ya la tormenta tropical, que venía por ahí, Laura, que venía, que según iba a dar, completamente aquí a Florida, pues ya se desvió, para más adentro del mar, y no nos va a tocar, si acaso nos tocará lluvia, pero ya no nos va a tocar nada, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad, espero que toda mi gente bella, de Puerto Rico, de Haití, de Cuba, de República Dominicana, estén muy bien, que no haya pasado, más que pura lluvia, que todos estén muy, muy bien, de verdad que lo deseo, de todo, de todo corazón, cuídense mucho, siempre tomen sus precauciones, y agradecer a Dios, y a la vida, por un día más, que siempre nos regala, y admirar la belleza, de la naturaleza, admirar, admirar, porque hasta ver la lluvia, ver los días nublados, ver los días soleados, todo es muy, muy hermoso, y es digno de admirarse, gracias por acompañarme, y pues vamos a comenzar, este día, vamos a limpiar, y es digno de admirar, ¡Suscríbete al canal! 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 y dice que el martes van a venir a enterrarlo para que no quede así y la caja, esa sí la cambió esa sí no se necesitaba porque no tenía la tapa la cambió toda, ¿verdad? ajá, puso caja nueva y ya le puso la tapa porque esa tapa no la tenía, estaba pelona la caja se lo arregló desde ahí ya quedó, ya nada más falta que se iban a enterrar el cable y listo lo bueno es que ya quedó lo que pasa es que el internet era lo que no quería quedar y el cable en televisión, sí funcionaba bien pero el internet no quedaba así no, no había señal y no había señal y ahorita ya por fin no lo pudieron conectar miren cómo está el día miren cómo está el cielo nada más, llovió como unos 5, 10 minutos una llovizna y nada más esa lloviocita de 10 minutos, 5 minutos alborotó la humedad por eso se siente así como que me voy a echar no sé ya para por acá hace cuánto que no vengo a Home Depot ya tienen todos los grills afuera de varios precios dame la mano acá a saber mira, ese oh, sí, sí, sí ajá, te pregunté de esa marca y todos 299 500 ay, la moto alguien la parte muchas mascarillas mucho cloro mucho desinfectante hace mucho, mucho que no venía yo aquí a sí, quiero ver qué hay ahí pero primero vamos a lo de la pintura y ya vemos ahí, sí porque necesito unas cosas ¿no te gustaría pintar la gris? pero es que significa todo ok, ya agarra uno eso me gustaría así un tono así como este o este sí, porta blanca ajá este color este o este este es carle quiere amarillo eso me gustaría ella ok, ya si, que hable es carle lo que quiere ven ese tono me gustaría está entre este y este para cambiarle este año bueno, pues si quieres quiero ver si encuentro bueno, tiene que haber aquí líquidos de limpieza estas toallas salen muy buenas para limpiar el el pincel con el monómero salen muy buenas son caras pero son de las mejores quiero ver también este nosotros cuando trabajamos en limpieza de casas usábamos este para limpiar los espejos y los dejan bien, bien limpiecitos pero el vinagre hace lo mismo quiero el ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? o este el bathkeeper este sale muy bueno para para limpiar toma hija agárrala 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 she's a clown yes and stars ok venganse no me voy a llevar uno de estos pero ya aroma a a pino estos que es fragancia este toma ok toma y ¿qué más necesitaba yo de aquí? a ver si me acuerdo bueno viendo si acuerda uno todo lo que necesita no es que hay muchas cosas que hacen falta chicas muchas cosas que hacen falta aquí todos los limpiadores en spray están agotados miren miren el pinol en gran cantidad el pain se les sale muy bueno y los subieron de precio ahora que pasó lo de la pandemia los subieron de precio yo quiero yo quiero uno uno de estos vámonos ya ya llevamos las cosas también llevo mi pinol para para la piel mira esta es la nueva ya está ya está oscureciendo ábrele ahora ábrele duro 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 eso ahí ponlo a un ladito como mi esposo la limpio tiene ese el que es para brillantador y está resbaladizo resbaloso jaja